Mi amor ¿Vos te arrepentís de haberte casado conmigo? No Ay, yo tampoco, mi amor Sos el amor de mi vida Ok Sos mi todo Ok Sos el hombre perfecto que siempre soñé tener Bien Te juro que, si reencarnamos en otra vida, yo te volvería a elegir Ok Sos mi príncipe azul Ok Ok Sos mi todo Ah, ok Ay, mi amor, qué romántico sos Qué linda palabra me dices Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Es por eso que te tengo que enseñar Porque cuando estés más grande te vas a independizar Y no vas a saber coser ¿Qué te pasa acá, chicas? Es que no puedo aguantar el llanto ¿Cómo haces tu mami para no ayudar? Ah, es que es un truco que solamente las que cocinamos sabemos Es por eso que estás acá Para aprender O sea que tu papá y vos nunca se me acercan a la cocina Nunca un día, amor, que te ayudo a acercar tu tomate Pero papá, te voy a comprar alguna, ¿no? Segur No también se le cocina, ¿eh? Cachetes, ¿qué haces? Ah, estoy haciendo mi tarea de música Sí, me pidieron que haga una canción con sonidos que encuentre en casa También es por acá El último de toque Listo Subir Usted tiene idea que la tarea me la tenía que enviar por un link privado, ¿verdad? ¿Y yo qué hice? Lo puso público ¿Sabe qué significa eso? ¿Estoy deprobado? Sí Porque es un éxito internacional Carlinhos, Carlinhos, ¿cómo fica você? Escuta este sonido nuevo que estaba buscando, ¿eh? Escuta, escuta Mi amor ¿Te ayudo? Ay, obvio, amor Toma A ver ¿Quién es Sofía y por qué anoche te escribió que quiere verte? A ver, seguimos con el verbo Apagame la tele Presta atención Conjugame el verbo brincar Yo brinco, tú brincas, él brinca Bien ¿El verbo caminar? Yo camino, tú caminas, él camina Papi, ¿tú sabes conjugar? Obvio A ver, conjuga el verbo dimicudar Yo dimiculo ¿Pami? Cachetes Ya te cumplí todo lo que me pediste Qué bueno ¿Seguiste toda la lista? Con tiquita A ver Tomate Tomate Redondito como te gusta ¿Un tomate, cachetes? Sí Ahí en la lista dice Un tomate Es la enumeración, cachetes Uno punto tomate ¿Qué? Que se supone que me tendrías que haber traído un kilo, mi amor Mamen, ¿pero no dice kilo? Papas 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 Mira qué lindas papas Te traje Una y dos Dos papas, cachetes Cachetes, con lo que morfas Papas y tu viejo no me alcanza para nada, cachetes Mami, pero ahí decía dos papas Es la enumeración, cachetes Dos punto papas Bueno, pues pon que idos, mami Es que no me puedes hacer nada bien Sandía, no, no me digas Sandía Que es rica y abundante Sandía Una Mira qué grandota Ay ¿Qué grandota? Dos Y la tercera sandiota, mami Cachetes, ¿qué voy a hacer con tres sandías? ¿Dieta? Cachetes, ¿dónde me la voy a meter la sandía? Se van a pudrir, cachetes ¿Qué? Pero no está diciendo eso ¡Es la enumeración, carajo! No, no te enojo, mami Mira, con lo próximo que te compré Te vas a poner contenta Porque te hice osar, mami Sí, porque me he desgastado Más turbita Hola, sí, buenas Nos llamamos del hospital Para entregarle sus resultados del coronavirus Ok Nos mantendremos en espera con música Está bien Agustín Sí ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe Excelente, pasaste de año Bien Fernando ¿Qué? Cristóbal Colón viajó ¿En auto, avión o barco? ¿En barco? Excelente, pasaste de año ¡Vamos! Vos Espero me hayas estudiado, por favor ¡Ah, profe! Antes de hacerme la pregunta Ya póngame 10 Eso está facilito Esa es la actitud que necesito con vos Esa es la actitud Vamos, una pregunta y pasas, ¿eh? Sí ¿Cómo se llaman los tres barcos En los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije No se lo dije Muy fácil Los tres barcos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar Pa, pa, pa Titi me preguntó Si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una Mañana otra Ey No tengo Martes tampoco Miércoles menos Jueves no le gusto a nadie Viernes no salgo Sábado a misa Domingo a la casa de mi suegra Nadie me preguntó nada Titi no existe Todo todito tuyo, mi amor Te quiero Yo también Gorda, ya me tenés arco Me levanto y me pongo a limpiar Tengo que ir a dejar a los chicos al colegio Saco a la basura Tengo que lavar los platos Tengo que ir a hacer las compras Luego tengo que ir a trabajar Buscar a los chicos Y vengo acá y no hay comida Tengo que cocinar, gorda Un día, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a agarrar todas mis cosas Y me voy a ir por esa puerta Y no voy a volver O más Dime, amor Quería saber si querés carne O pollo a la carrilla Carne, mi amor Por favor Gorda, ¿viste mi celu? ¿Qué pasó? Acá está, infiel ¿Y ahora qué hice, gorda? Ay, ¿y ahora qué hice? Vos sabrá lo que hiciste, infiel Mira lo que dice Papito Te espero mañana Me haces falta Pero está bien Si quieres, andate con esa Andate con esa Porque yo no te quiero ver más En esta casa Digo, esto de ponerte tóxica Te ciega también, ¿no? Ponete los anteojos Mira lo que dice Grupo de tercero Del niño La profe dice Papitos ¡Papitos! No se les olvide De venir mañana Sin falta En la reunión del nene Mañana en el colegio Pero no me podés dejar en paz Vos, no, no No puedo estar feliz ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Igual, igual Igual, igual ¿Aló? Señorita directora Sí ¿Que mañana vayas al colegio? Para hablar de cachetes Ok, señorita Mañana estoy ahí ¿Cachetes? ¿Mami? Ya sabes qué hacer, eh Sí, ahí voy ¡Papi! ¡Papi! ¡Cachetes! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué le pasó? ¡Papi! ¡Hay un animal acá! ¿Dónde? ¡Papi! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí voy! ¡Papi! ¡Papi! ¡No veo nada, cachetes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! Parecía que había algo ¡Ya estoy! ¡Cachetes! ¡Me asustaste! ¿Quién es Julieta y por qué te manda fotos? ¡Vení! ¡Ey! ¿Documento de identidad? ¡Ay! Los tengo en la casa ¿Usted no sabe que en el código penal dice que está prohibido salir a la calle sin documento? ¡Pero los tengo en mi casa! ¿Queda cuatro días detenido por Rosa? ¡No, jefe! ¡No me lleve! ¡Mire que mi mamá tiene 80 años! ¡Y si se entera que usted me va a llevar preso cuatro días ¡oy me va a morir! ¿Qué hacemos? Mira, hagamos esto ¿Vamos hasta mi casa? Le pregunto a mi mamá si me deja ir a la fiesta de un amigo y usted me puede llevar tres o cuatro días ¿Vale? ¡Ok, vamos! Yo lo acompaño ¡Vamos! ¡Listo! Llegamos, espéreme aquí Yo entro, pido permiso y salgo, ¿ok? Está bien, lo espero acá No tardes ¡Vale! Una hora después Hermano, tengo más de una hora acá esperándote, apúrate ¡Señor agente! ¿Qué? ¡Va, yo sé que mi mamá no me dejó salir! ¡Pasa, amigo! Permiso, amigo ¡Paso! Tenemos... ¿Y esto? ¡Ah! Es que me falta sacarme una foto contigo y una cosa así Bueno, entonces hasta que no te saques una fotito conmigo no la vas a tener, ¿vale? Toma, amigo Él debe ser fan de las bananas, ¿no? ¿Vemos una de tesor? Que a él también le gusta la de terror A ver Ponte cómodo, ¿eh? Él ya se sentó acá Si no me he cambiado de lugar, ¿eh? ¿Helado? A él le ofreciste helado también Amigo ¿Me ayudas con una? Él también te ayudaba Amigo, ayúdame con una Él también usa moletas, ¿no? ¿Vecino? ¡Vecino, vecino! Bueno, amigo Este fin de semana ¡A él también lo echas así! Now this Así de impactante Va a ser mi show y judio, ¿sí? Reserva tu moneto antes de que se terminen de indenzadas en mi perfil ¡Me pongo, Nelly! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahí voy! ¡No pasa la cena así con las piernas! Mariano Bésame la mano Jacobo Bésame el codo ¡Algudo! Bien pedo ¡Algudo! ¡Algudo! Cachetes ¿Para mí? ¿Para dónde vas? A la casa del vecino ¿Y para qué? Ah, pues voy a decirle que venga a ayudarte a decir esa cosa Como mi papi no quiere ayudarte ¿Quién dijo que no? No, eso no Vení para acá Ay, ¿la hora qué? Si no he cocinado ¡Hijo! Mami, ¿qué pasó? ¿Viste la hora qué es? Y vos no te preocupas Mamá, hay que comer Mamá, te falta algo para la comida Nada Según me vas a empezar a comprar Y obvio Para algo tienes que servir Mira Te voy a dar mil pesos Comprarme dos kilos de arroz No me pierdas el billete Porque si no te voy a dar una chancletada Que no te vas a olvidar en tu vida ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Ay, Dios mío! Hay que consiga dos mil pesos porque si no mi mamá me va a matar Ay, Virgencita de Guadalupe Si consigo esos mil pesos Voy a donarle esos mil pesos y te compro una vena Gracias, Virgencita de Guadalupe Ay, Virgencita de Guadalupe A ti no se te puede decir nada jugando porque tú todo te la crees ¿Qué quieres, hijo? San Pedro Quiero ingresar Tú has sido político, ¿no? Así es Te portaste mal ¡Has sido corrupto! ¡Defraudaste a tu pueblo! Acá no puedes entrar Pero también he tenido buenas acciones, San Pedro Un día en un semáforo a un niño le di 300 pesos Otro día a un anciano en la puerta de la iglesia le di 500 pesos Esas son buenas acciones, San Pedro Dígame, señor Dale esos 800 pesos y que se vayas al infierno ¿Te duele la cabeza? A veces sí, a veces no A veces sí, a veces no ¿Te duele la garganta? Hay momentos que sí hay momentos que no Bien ¿Te duele el estómago? Hay ratos que sí hay ratos que no Ok ¿De espalda? También hay momentos que sí hay momentos que no Ok ¿Este es tu de Z? ¿Esto lo compro? Si quieres, sí Si no quieres, no Ya vení No estés preguntando que hasta que no se te rompa ese celular no te pienso comprar otro ¿Que qué, mami? ¡Ay! ¡Ay, me caí, mami! ¡Mami! ¿Me has tocado? No ¡Mami! ¡Ay, qué! ¿Me has tocado? ¡No! ¿Me has tocado? ¿Me das tu celu? ¿Me das tu celu? ¿Me das? ¡Basta! ¿Y para qué lo querés? ¡Para votarnos! ¡Nos han nominado a los Tik Tok Awards! ¡Y en Canadot será el más votado en la página! ¡Ay! ¿Por qué no me pediste el celular? ¡Y los votos son intimidados, mami! ¡Cuates! ¡Valen a Dink que está en mi perfil! ¡Entren a la categoría en Master de los dos! ¡Y ahí van a encontrar a su ventuesta ¡Y voten que ganamos! ¡Familia! ¡Nos nominaron a los Tik Tok Awards! ¡Ay, no! ¡Otra deuda! ¡No! ¡No, imbécil! ¡Es una premiación! ¡Son tonterías! ¡Les juro que si llego a ganar no le reviso nunca más el celular a mi marido! ¡Voten! ¿Papi? ¿Mami? Me puse de novio ¡Bien! ¡Qué buena noticia! ¿Con quién? Con Cata, la hija de mi geniezo ¡Ay, me encanta! Eso se festeja Traigo el champán ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? Ven Hijo, mira no es por nada pero tu papá era de joven era un tipo salidón, fiestero ¿Viste? Y justamente a la mamá de Carla yo salíamos, ¿no? Y Carla viene a ser tu hermana mi amor ¡Ay, papi! ¡No me digas! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ahora sí! ¡Me pongo de novio! ¿Con quién, amor? ¡Con María! ¡Deja del carnicero! Bueno, bien Voy a traer champán Hijo ¡Ven! ¡Ay, papá! ¿Qué? María también es hermana tuya ¡Ay, papá! ¡Por favor! Ahora sí me pongo de novio ¿Con quién? Con Domina la hija del abogado Voy a traer champán Hijo ¡Ay, papi! No, por favor ¡Todas son hijas de mi mamá! ¿Qué pasa? Mami Mami, yo no sé si le va a contarte esto pero cada mal día Domina todas son hijas de mi papá ¡Pero ni te calentes! ¡Ponete de novio! Total, es que ni es tu viejo ¿Y con ese chupón pensás ir a tu casa? ¿Se nota mucho? ¡Ay, tengo miedo! ¿No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron y no te quería dejar robar? ¿Cómo sé? Yo entiendo Uy, ¿estás seguro que con esto me va a querer? ¿Seguro, seguro? Solo Alba ¿Mami? Vos expulsado por copión y vos con un chupón y bofeteado por el amigo ¿Vos te quedaste sin play? ¿Qué? Y vos te quedaste sin mundial porque vendí la tele ¿Qué? ¡Ay, mami! ¡No puso vos! ¡Eso no! ¡Mira! Si quieres te pinto toda tu habitación y mi papá que pinte toda la sala Sí, sí Me gusta ¿Pero vos estás seguro que va a quedar bien? Uy, mami quédate tranquila porque con la garantía Alba si no te gusta el color la terminación o el cognitivo Alba te cambia toda la pintura Hermoso Pero les pregunté si va a quedar bien porque ustedes nunca han pintado una pared en su vida ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sono Alba? Bueno ¿Dónde estabas anoche? Estaba en la casa ¿A mí no me contestes? ¿Dónde estabas anoche? Contéstame Me dijiste que no A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? ¿No vas a contestar? Estaba en la casa ¡A mí no me contestes! ¿Por qué no contestas? Es mi amigo que me llama a esta hora para molestarnos Contéstame ese teléfono y ponle un altavoz Hola amigo ¿Qué haces hermano? ¿Por fin contestas? ¿Cómo estás? ¿Por qué me lo vas así? ¿Estás con tu mujer? No, no Decirle que no Que no Que estás solo No, no Estoy solo Estoy solo amigo Bueno mejor Escuchame una cosa Tenés que venir ya Ya Rápido Urgente a mi casa ¿Para qué? Habla ¿Y para qué sería? Hermano Tengo dos culos No, yo te mato Ah, pero Pero hermano Si tenés dos culos Ya no tengo nada que hacer yo ahí Tenés que llamar a un cirujano Que te haga la cirugía y te deje con uno Cállate la boca o te mato Vine a buscar dinero Buscaré contigo ¿Quién está lista para dar a dos? Ay, ay, ay Por favor doctor Sáquemelo No aguanto el dolor Bueno cálmese Para eso hay una solución Hay un nuevo sistema que le quita el dolor del parto a la mujer Y se lo pasa al papá Ah Está bien, lo haré Muy bien Empezaremos transmitiendo un 20% del dolor Ay, mucho mejor Uy, no siento nada doctor A ver, súbalo al 40% Uy, me gusta No siento nada A ver, espere ¿Qué haces amigo? Amigo, siento que tengo una piedra en el estómago del tamaño de una sandía Uy, guarda con eso Doctor, súbalo al 60% Uy, me duele más ¿Cómo que te duele más? Doctor, súbalo al 100% Mami Se me quemó un huevo Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo Kiko Es peligroso No Mi mami cada vez que me pide que haga algo Cachetes Mandi Doblame por favor toda la ropa que te da en la silla que lave esta mañana Ok Voy a dolarme las manos A ver Dos horas para que te laves las manos No, si te espero yo me hago vieja y no lo haces Pero me fui a dar Por favor anda a comprarme un café que vamos a merendar y no hay café Espera que me pongo las zapatillas Listo mami ¿Ya te fuiste? No, si acá las cosas se hacen cuando al señor le da la gana No cuando se deben de hacer ¿No? No me puse las zapatillas No te voy a joder mucho ¿Me traes al menos el repasador que dejé encima de la cama por favor? Si mami Ni un repasador me puedes traer Ni un repasador me puedes traer No hay chance Cuando tengas hijos me vas a entender recién Que apagame la luz que voy a apagar luz en esta casa Si ahí voy Ay Dios Tría cuervos y te sacarán los ojos Ahí voy Si buenas Buenas Vengo a pedir trabajo para médico Ah, me estaba esperando Pasa Y si por ejemplo llega un paciente con la úlcera muy alborotada con un dolor intenso acá ¿Qué le recetas? Pagacetamol ¿Y si le da un paro respiratorio? ¿Qué le recetas? Pagacetamol ¿Y si viene de un tiroteo? Viene ensangrentadísimo 40 apuñaladas 40 tiros ¿Qué le recetas? Pagacetamol ¿Para todo? ¿Le vas a recetar paracetamol? Sí Contratado ¿Cuánto es el café, amigazo? 26 pesos, señor ¿Cómo que 26 pesos? ¿Me estás choreando un café? ¿Me vas a cobrar eso? No, nada del topo, señor Por este barrio no hay ninguna cafetetía Esta es la única Aparte servicios buenos No se queje Y si quieres nunca vuelvo más Ah, 26 pesos Está bien Cóbrate Cóbrate, mira Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Cinco pesos Búscalo ahí Siete pesos Veinticinco Veintiséis pesos Cóbrate, idiota ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor Sigue en 26, ¿no? Mira Un peso ¿Cuánto es? Veintiséis pesos, señor Cóbrate, cóbrate, cóbrate Cinco pesos Anda, cámbiame monedas Estos cincuenta Coge, coge, coge Ahí tiene su vuelto Un peso Dos pesos Tres pesos Cuatro pesos Veintitrés pesos Veinticuatro pesos Toma Dos pesos Tráeme otro café Hola Perdón, eh Soy el mejor amigo del difunto Pasa que le quiero decir algo Escuchame una cosa, boludo Vos no te morís Porque yo te necesito Dale, dale Despertate Está bien No te vas a levantar Voy a tener que tomar decisiones Entonces Ya que vos estás bien muerto Voy a tener que volver con mi ex Porque yo no me pienso Quedar solo ¿Me entendés? Buenas noches Mira, idiota Tú no regresas con tu ex Porque tienes algo Que se llama dignidad ¿Cachetes? ¿Mami? ¿En qué andas perdiendo el tiempo? Ahora hay nada, mami Va Necesito que salgas ya Porque estoy a la vuelta de la casa Y quiero que me des una mano Con la bolsa de las compras ¿Dale? Sí, ya salgo ¿Dónde está? Al señor no se le puede pedir un favor Mami, te pedo el botón ¡Cierra la boca! Eso por estar todo el maldito día con el celular ¡Dámelo! ¡Cachito! A la vuelta estaba A la vuelta estaba Muy buenas tardes Bien ¿A los familiares del delincuente Que entró por 17 tiros 4 puñaladas 3 veces atropellado Con 5 costillas rotas? Sí, nosotros Muy bien ¿Le quiero informar que el paciente está estable? Ahora esperamos su pronta recuperación ¡Ay, qué alivio! Doctor ¿Y mi hermano que vino por una caída de bicicleta ¿Cómo se encuentra? Ah, sí Eh, de estudiante de medicina Con pasantías en hardback A muerto por desangramiento ¿Qué? Y máximas condolencias a la familia ¿Mami? ¿Qué? Llamé a papá y me contestó una señora ¿Ah, sí? Mi amor Te vas Toma ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Ándate, ándate, ándate Está bien, pero que 5 horas desaparecido Y a esta hora regresa Kiko La mujer que contestó el celular de tu papá ¿Qué te dijo? Ella dijo Su llamada será transferida al buzón ¡Hijo! ¡Dale vuelta al arroz! Hijo El novio de tu tía falleció ¿Qué? ¿Entonces? Ya es hora ¿Qué? ¿Hora de qué? No lo entenderías Hola tía ¿Y el novio? Kiko Sentate por favor ¿Qué pasa, Doc? Usted tiene una enfermedad muy grave Dios mío ¿Voy a poder? No, no Se puede curar Haciendo ejercicios Y una dieta saludable Dios mío ¿Voy a poder? A ver, cachetes ¿Mande? Póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho a género es la paz? Eh, eh, eh Pos Eh, eh, pos Eh, Cristóbal ¿Cómo que Cristóbal Codoro? No, no, que Cristóbal Codoro no fue Eh, eh ¿Quién dijo la frase célebre? No repitas la pregunta Respóndeme Eh, ¿cómo se llamaba este? Eh, siéntate, siéntate Pepito De pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho a género es la paz? Eh, eh El cuate este que iba a decir Mira, siéntate, siéntate Tú, Juancito Mire, profe La frase célebre del respeto al derecho a género y la paz Lo dijo el Benemérito de las Américas Nacido en Oaxaca en 1806 Fue huérfano No se recibió de sacerdote Y estudió leyes Fue presidente de la República Mexicana E hizo las leyes de reforma Para, para, para Chamaco, qué bárbaro Te sabes toda la historia mexicana Y no eres de acá Felicidades, puede salir al recreo ¿Y ustedes, pedazo de burros? ¿No les da vergüenza Que un argentino Vengan a enseñarnos la historia mexicana? Chinguen a su madre Los argentinos ¿Quién dijo eso? El general Don José Samastica En 1800 Ay, oficial Estoy muy preocupado ¿Por qué? Porque hace dos días He mandado a mi teniente A una persecución Y no lo he vuelto a ver ¡Policía, cachetes! ¡Mi teniente! Bueno, ya, ya Soltame, soltame Soltame un poquito Soltame un poquito Ay, mi teniente ¡Qué alegría! ¿Estás preocupado por mi vida? No, por los 5 mil pesos que me debes Bueno, pero igual Hay algo más importante Que tenés que enterarte ¿Qué pasó? Tengo una noticia para darte Ay, ¿qué pasó? Una noticia que te va a poner Melancólico Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una noticia que te va a poner Muy, muy triste Ay, no, no, no Dígame, dígame ¿Qué pasó? Te va a poner Meditabundo Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame Tranquilo, tranquilo Me voy de la patrucha Policía, cachetes A usted no lo veo muy triste No, yo por adentro estoy Tristísimo, tristísimo Cachetes ¿Y ahora qué quieres? Hace una hora te dije que limpies tu cuarto Ya te dije que lo voy a hacer después Hijo, hijo Hacelo ahora Por favor, obedeceme Bueno, yo lo intenté No, a mí no me hace caso Tu hijo anda No sé qué le pasa Pero es que todo lo tengo que hacer show Escucha y aprende Ay, no Cachetes Hola, mami Mira, justo termino de limpiar mi cuarto Eso voy a ver ¿Sí? Ah, ah, o sea, acá está toda tu basura Se abobarre Hijo O no te me vas a escapar Mami, anda a limpiar tu cuarto Ay, ya, ya voy, ya voy Sobrino Tío ¿Sabías que tu tío tiene un don? Ah, no seas mentiroso ¿Qué don vas a tener tú? ¿En serio? ¿No me crees? ¿Lo ves al chico que está allá? ¿Sí? Te apuesto Que ahora tose Ay, tío Tienes que enseñarme ese don ¿Cómo lo aprendiste? Vamos a la casa y te enseño Sí, vamos Muy bien, sobrino Quitate la ropa Y te acostás boca abajo en esa cama Tío ¿Usted lo que quiere es aprovecharse de mí? Bien, sobrino Ya estás aprendiendo Vení, vení Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Y Sesenta y cinco Tío Mami ¿Qué pasó? ¿Qué sigue después del sesenta y nueve? Lavarse la boca Lavarse la boca ¡A por auxilio! ¿Qué pasa, gorda? Gordo Hay un monstruo debajo de la cama Ay, gorda Gordo, ya que estás muy grande para esas cosas, gorda Gordo, es en serio Creo que me quiere comer No, no, basta Basta, basta Basta Dejá de hablar tonterías, ¿sí? Yo tengo que ir a trabajar Y si te quiere comer, que te coma Chao ¡Gordo, en serio te estoy! ¿Viste? Te dije que iba a funcionar Y mira que le dijiste Sí, también le dije que me ibas a comer así Que señor monstruo ¡Cómame! ¡Rrrr! Gordo Ya amaneció Levantate, mi amor Toma, mi amor Gracias, mi amor Mi amor Se me hizo tarde Tengo que ir fuera de la pelota Vos quédate ahí Vos tenés que guardar muchas energías Para que haga muchos goles, mi amor Toma Gracias, mi amor Tranquilo, gordo Deja Yo te amo Espera, gordo Toma, mi amor No te olvides esto Por si querés tomar una cerveza con tus amigos Gracias Ay, no Ay, no Ay, no No, no, no No me tengo que avivar nada No me tenés que... Te acaba de mandar un mensaje Juan el mecánico Ah, Juancito Que hace 15 días no le viene Amor, debe ser el alternador que le pedí que me traiga Es el primer alternador que te está amenazando con una demanda de alimentos Hijo de Remir ¡Puta! Amor,essions yet Amor,prising-es Amor, offenses y Amor, 훨 Alinten, amor, ° Amor, Vancen, es Amor,:) Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.